De acuerdo con la resolución 232 del 6 de febrero de 2017, el defensor nacional del pueblo, Carlos Negret Mosquera, designó como nuevo jefe de esa cartera en el Chocó al abogado Luis Enrique Murillo Robledo, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Fue personero municipal de Condoto. Fungió como defensor comunitario en los municipios de Medio Atrato, Bojayab, Vigía del Fuerte y Murindó. Consultor para la planificación de estrategias de prevención, atención y restablecimiento de la población desplazada por la violencia, designado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. También fue asesor para la descentralización de políticas públicas de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Chocó con el Ministerio del Interior y de Justicia. Asesor de Paz y Asuntos Humanitarios del Departamento del Chocó, secretario del Interior del Departamento y en un periodo, gobernador encargado del Chocó. El condoteño reemplaza al juradoceño Luis Enrique Abadía García, quien estuvo en el cargo desde el 10 de enero de 2013 hasta el 3 de febrero de 2017. Éxitos para este nuevo profesional que llega a la dirección para seguir velando por los derechos de los chocuanos.